Bienvenidos a todos, soy Laura de Contractors Liability, tu experta de confianza en seguros para contratistas. Si eres un contratista general de Evanston, Illinois, y estás buscando asegurar tu negocio, estás a punto de descubrir cómo puedes hacerlo de manera fácil, rápida y económica. Obtener un vaporizar con nosotros es un proceso veloz, económico y sencillo. Y lo mejor de todo, operamos en todos los 50 estados. Así que puedes contar con nosotros sin importar dónde estés. Estamos aquí para ti, comprometidos en ayudarte a impulsar tu negocio. El Seguro de Responsabilidad Civil General, la compensación laboral, el Seguro de Automóvil Comercial y el Seguro Inland Marine son los cuatro tipos de seguros que debes tener en cuenta si eres un contratista general en Evans. Seguro de Responsabilidad Civil General El Seguro de Responsabilidad Civil General es muy importante, independientemente del trabajo que hagas, ya que este seguro protege a tu negocio y a ti mismo de los daños causados a la propiedad de otras personas o lesiones. Este seguro además cubre hasta un millón de dólares por incidente y en un año cubre un máximo de dos millones de dólares. Es una póliza fácil de procesar. Podemos darte una cotización en minutos y un certificado de seguro de póliza rápidamente. Seguro de Compensación Laboral Otro seguro esencial para operar en Evansstown es el Seguro de Compensación Laboral, el cual proporciona una cobertura vital para tus empleados y para ti en caso de que sufran algún accidente o una enfermedad laboral. Esta póliza no solo se encarga de cubrir los costos médicos relacionados con el tratamiento y rehabilitación, sino que también asegura el bienestar financiero de tus empleados durante el proceso de recuperación, pagando así dos tercios de su salario habitual. Además de ayudar con las facturas médicas, la compensación laboral también puede cubrir la rehabilitación y el asesoramiento necesario para que el empleado pueda retomar su vida laboral con confianza después de un incidente. Seguro de Automóvil Comercial El seguro de automóvil comercial es necesario si tú usas tus vehículos para trabajar en Evansstown. Esta póliza es muy parecida al seguro de auto personal, pero este tiene una cobertura de un millón de dólares en vez de 100 mil dólares. Algo muy importante sobre el seguro de automóvil comercial es que es deducible de los impuestos, lo cual quiere decir que puedes ahorrar hasta un 35% en tus impuestos si compras. Recuerda que tu seguro de automóvil personal no te cubrirá si usas tus vehículos para generar ingresos. Seguro Inland Marine Por último, pero no menos importante, el seguro Inland Marine es esencial si transportas herramientas, equipos o materiales para tu trabajo en Evansstown. Esta póliza tiene una gran similitud con el seguro tradicional de propiedad, pero ofrece una cobertura para bienes en tránsito o almacenados temporalmente en lugares que no sean tus instalaciones comerciales, con un límite de hasta un millón de dólares en lugar de 100 mil dólares habituales. Recuerda que si usas tus vehículos o herramientas para generar ingresos, un seguro de propiedad regular puede no proporcionar la cobertura suficiente en caso de pérdida o ropa. Estos son los cuatro seguros esenciales que ofrecemos en Evansstown. Si tienes alguna pregunta, no dudes en llamarnos o envíe el formulario en línea y nos pondremos en contacto contigo. Nos encantaría tener la oportunidad de ayudarte a ti y a tu negocio. Si eres un contratista general en Evansstown, Illinois, no dudes en contactarnos para obtener una cotización en minutos. En Contractors Liability, no solo ofrecemos seguros, ofrecemos la tranquilidad y la protección que necesitas para prosperar en tu negocio. Conviértete en parte de nuestra familia en Contractors Liability. Permítenos hacer el trabajo pesado por ti. Muchas gracias y hasta la próxima.